El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos al secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson, a quien expresó el compromiso de México de continuar con un diálogo respetuoso, franco y constante en todas las áreas de la relación bilateral. El canciller mexicano Luis Videgalay, el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, acordaron fortalecer al sector energético para lograr una energía barata y limpia que permita transformar sociedades y economías. El presidente Donald Trump autorizó la difusión pública de un controversial memorando elaborado por republicanos en el Congreso, que alega abusos del FBI y del Departamento de Justicia en sus funciones de investigación contra miembros de su campaña presidencial. La NASA dio a conocer nuevos resultados de un estudio que realizó durante un año a dos astronautas gemelos, a fin de descubrir qué le sucede al cuerpo humano después de estar 365 días en el espacio. El Supertasón 52 se jugará a 16 grados bajo cero y será por mucho el más frío jamás registrado en los 52 años de historia del Juego Anual de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El cineasta estadounidense Frank Miller, creador y dibujante de cómics como 300 y Sin City, será uno de los invitados especiales en la convención La Mole Comic Con, a realizarse del 16 al 18 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Más de mil obras de 40 países se inscribieron para participar en el concurso internacional de fotoperiodismo Andrei Steny durante el primer mes de admisiones, y continúan llegando más de 30 imágenes diariamente, destacó la agencia informativa Rosilla Segodnia, organizadora del certamen. Lodimex, comunicación global.